Hola, bienvenido al curso de PBCS 7. Con este programa te enseñaré a dimensionar sistemas fotovoltaicos aislados de la red, conectados a la red y de bombeo directo. Aprenderás a crear sitios meteo, a agregar equipamiento fotovoltaico a tu proyecto, a determinar la mejor inclinación de los módulos fotovoltaicos, a incluir un modelo en tres dimensiones al proyecto, a cuantificar las pérdidas por sombras, a evaluar económicamente el proyecto fotovoltaico, esto y mucho más con nuestro curso de PBCS 7.